Bendiciones. Miren, en el día de hoy no vamos a hacer video. ¿Por qué razón? Porque para hacer un video se necesita... Bueno, el que escuche los gallos no me está escuchando a mí, porque yo soy el que estoy hablando, los gallos son demonios. Precisamente de eso quiero hablar. Nosotros, cuando vamos a hacer un video, lo primero que tenemos que buscar es un tema, un motivo, y sobre todo en el caso mío yo siempre busco, no solamente el tema, sino que busco un mensaje, un mensaje para dárselo a la gente. Y si yo no tengo un mensaje positivo que dar, bueno, pues sencillamente yo no hago video. Los domingos yo hago un video de predica, yo predico, pongo en un púlpito que yo tengo, y en ese púlpito, bueno, pues yo predico una palabra. Pero esa palabra, eso yo solamente lo hago cuando yo recibo de Dios, que Él me dice, dale una palabra. Bueno, pues yo hago una prédica y le doy una palabra, pero eso solamente sucede si yo recibo la palabra del Señor, porque las prédicas son palabras de Dios. Si un día yo no recibo palabras de Dios, bueno, pues no hay prédica. En esto los pastores deben de estar claros, el día que usted no reciba nada, déjela predica a otro, ponga a otro a predicar, o sencillamente no predique alabe ese día, porque los púlpitos, oye, los cultos se han convertido en rutina, en que el culto es, que yo no sé en qué parte de la Biblia dice que el culto es así, pero se ha convertido en rutina, dejen que el Espíritu Santo fluya como Él quiera, si un día es solo alabanza, solo alabanza, si un día es solo predica, solo predica. Bueno, pues así también nosotros lo que vivimos de la comunicación y de las noticias. Si un día no hay noticia, ¿qué es lo que hacemos la mayoría? Bueno, que inventamos, que nos ponemos a adivinar, y sobre todo nos ponemos a hablar mentiras, buscamos un chisme, inventamos algo. ¿De qué voy a hablar? Bueno, vamos a hablar de la primera dama de Haití, hay que buscar algo, entonces yo invento, bueno, la primera dama de Haití es la culpable del crimen. Y entonces ahí yo comienzo a lucubrar y hablar mentiras. Y el gran problema con esto, esto no fuera problema, si no fuera que el gran problema con esto es, gloria a Dios por lo gallo, si el gran problema con esto es precisamente que el gran pecado de los últimos tiempos, mis amados hermanos, es la mentira. Esa es la causa por la que en el día de hoy yo no voy a hacer video, porque no voy a inventar, porque no voy a fabricar un video, porque no voy a hablar mentiras, porque no voy a falsear, porque no me voy a inventar algo que yo me inventé para ganarme unos views, ¿por qué no? Y usted dirá, bueno, pero como quiera tú estás haciendo un video, bueno, lo estoy haciendo para explicarle a usted que no voy a hacer video. ¿Por qué razón? Porque es que la manipulación en la que tenemos que caer cuando no tenemos un tema, cuando no hay nada, cuando el tema que hay, dije que toquicha, ¿cómo yo voy a venir a hablar de toquicha? O el tema que hay, dije que me mandaron un video donde Luciano me acabó, no hombre, esos cómicos yo los dejé en el pasado, a los Correa, a los Luciano, esos muchachos los respeto, los quiero, pero ya, dije que mira, me mandaron un video que Luciano te acabó, ¡acábalo! No, eso no es tema, eso no es un tema, mis amados hermanos, yo no voy a acabar a Luciano ni acabar a nadie, que me acaben todos los días, ellos se cansarán, y además cuando yo deje de acabarlo, ya ellos no me van a acabar, ¿por qué? Porque no los voy a generar view, ¿por qué? Porque ellos me acaban, porque yo siempre contesto, pero este es el momento en el que yo no voy a contestar, ni voy a vivir preocupado, ni ellos van a sacarme de mis cabales, entonces hoy precisamente es el día en que yo no voy a hacer video, ¿por qué razón? Porque no voy a hacer video vano, no voy a hacer video sin ningún mensaje, la mayor parte de inventos que hacemos para hacer un video, es una mentira, y estamos hablando mentira, porque estamos esclavos de esto que lo hemos constituido en nuestro trabajo, en las redes sociales, que hasta nos pagan por hacer video, y porque nos pagan por hacer video, hay que buscar un tema, y si no hay tema, hay que inventarlo, hay que mentir, por eso hoy, en el día de hoy, yo quiero que ustedes me permitan, mis amados hermanos, no hacer video, de verdad, y le estoy explicando la causa por la que en el día de hoy yo no haré video, y ustedes me dirán, pero tú lo estás haciendo, no, le estoy explicando y se lo estoy explicando en un video, porque ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted, ¿de qué otra forma se lo explico si no a través de un video? pero no estoy haciendo un video porque lo estoy haciendo, porque busqué un tema, porque tengo una predica, no, o sea, el motivo por la que estoy haciendo este video, no es un video, yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, porque usted va a decir, pero tú estás haciendo un video, no estoy haciendo video, no diga que estoy haciendo video, que no estoy haciendo un video, pero lo subiste, lo subí porque hay que explicarle, mis amados hermanos, a ustedes por qué hoy yo no quiero hacer video, yo quiero que ustedes me permitan hoy, yo no hacer video, por favor, y no me digan, que estoy haciendo video porque no hice video, no lo hice, le estoy explicando la causa por la que no hice este video, este video yo no lo hice, solamente le estoy explicando, mis amados hermanos, esta causa, por la que, porque que hablamos mentira, falseamos, cuando nos inventamos cosas, cuál el tema, el tema de hoy es, bueno, que vamos, que se va a eliminar el toque de queda, y eso es tema, dime, eso es tema, ah, me eliminaron el toque de queda, qué bueno, no, no, señores, tenemos que hablar de algo positivo, de algo que le lleve un mensaje a la gente, porque en la mayor parte de temas que incursionamos, son mentiras, que lo inventamos nosotros mismos, y esa mentira nos va a llevar al pecado, y muchos se irán al infierno, reprendemos, el infierno, el infierno, entonces, un día uno debe de decir, hoy yo no voy a hacer video, no lo voy a hacer, ¿por qué? porque si no hay tema, no voy a hacer video, hoy tocaba una predica, pero Dios no me habló, y si Dios no me habló, ¿para qué voy a hacer video? voy a predicar yo, de acuerdo a San Yo, ¿de qué vale una palabra mía? si soy como dice Abraham, como basura, hay mucha falsedad en el periodismo, porque cuando no hay tema, miren mis amados hermanos, cuando no hay tema, lo inventamos, y cuando lo inventamos, estamos mintiendo, y cuando estamos mintiendo, estamos perjudicando, a otra persona, por eso yo a usted, señor periodista, o comunicador, o videólogo, porque en este tiempo, están surgiendo muchos ideólogos, este es el tiempo, de la competencia más feroz, en los medios de comunicación, donde cualquiera se mete a youtuber, donde cualquiera se mete, a Facebook, donde cualquiera, es un Instagram, cuando cualquiera un tiktok, ¿por qué? porque le dio su gana, porque dice, tengo talento, y a mí me tenían secuestrado, mi talento, por eso nunca me dejaron pasar, y entonces comienzan a hablar basura, 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 y lo peor aún, si fuera basura, nada más no fuera nada, porque la basura es parte, de la estructura de la vida, no, basuras inventadas, que no tienen ningún fundamento, por eso yo quiero, yo por favor quiero, que ustedes, mis amados hermanos suscriptores, de este canal, me permitan, que en el día de hoy, no me dejen hacer video, bendiciones.